¿Qué? 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 ¿Qué está pasando con esta nueva actualización? ¡Hey! Bueno, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Pyrox, estamos aquí en un nuevo video viendo las nuevas novedades que trae la nueva temporada, la temporada 4 de Creative Destruction. Primero que nada, una disculpa por no poder hacer stream el día de allí cuando salió la temporada recién que salió, como luna de la mañana, sino de que me empecé a sentir un poco mal del estómago, todavía sigo un poco malo, pero hoy me levanté temprano para poder grabar esto y estamos aquí, no ha entrado el juego, lo acabo de actualizar apenas, así que junto con ustedes y yo vamos a ver las primeras impresiones y mi reacción a la nueva temporada, así que bueno, hay otro mantenimiento, dice Season 4 Gold Rush, bueno, da igual, vamos a confirmar, el video de Estados Unidos está muy pinche lleno, cambiando la portada, por cierto, lo que estoy viendo, porque ya pasó Navidad, obviamente, así que bueno, vamos a esperar a que empiece esto, está empezando y vamos a, no me déjame acomodo la, aquí, perfecto, acomodo la pantalla, ok, viene el perte, empieza la temporada, no, temporada Season 4, temporada 4, vamos a ver, siguiente, resultado por tu nivel de temporada 3, señor de las armas, más 13.802, nivel inicial de temporada 3, artilleros supremos 5, ok, me regresaron al mismo, creo que al mismo, bueno, será, será cuestión de hoy ir, hoy ya va a haber stream temprano también, y vamos a darle con todo al, ¿cómo se dice?, al top, para poder estar en los primeros, vamos a reclamar nuestras recompensas, tenemos un marco de, ¿cómo se llama?, de señor de las armas, por lo que veo, 800 monedas estrellas y 15.000 de oro, a la madre, 15.000 de oro, perfecto, confirmamos, ok, bueno, vemos que están mejorando las recompensas de temporada, las temporadas anteriores nada más daban oro, monedas estrellas y oro nada más, y no daban skin, no daban marcos ni nada, hoy, esta temporada dieron un marco especial, por la temporada 3, así que eso, eso es bueno, pasa de temporada 4, felicitaciones, reclamar, a ver, dice, mejorar cada subida de nivel requiere 100 puntos, ok, ¿qué dice?, completo la misión para obtener el bokeh, mejora un pase flex para desbloquear todas las recompensas, oh, te da una espada, wey, what?, a ver, vamos a mejorarlo, ¿cuánto cuesta?, 500, ok, pase flex plus, 1500, ok, nomás tenemos 871, esto lo ahorré, así que me va a salir gratis, vamos a desbloquearlo, pase flex por la 4, lo obtenemos, vamos a reclamar las primeras cosas, tenemos el de sheriff, el de mujer también, rosa del oeste, tenemos el de basador pesado, arma de corto alcance, ok, reclamar recompensa, oh, no me digas que es un arma, edad de oro, oh, 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 cristian, espérate, ¿y qué es esto?, papeleta de CD, no, papeleta, sirve para votar a tu DJ preferido durante el evento de WTF, ok, bueno, vamos a ver las recompensas que dan en este pase de temporada, pase flex, de parada 4 vamos a ver, aquí te dan tus tickets en el gratis, aquí te dan un marco, te dan oro, monedas estrella, experiencia, más tickets, ok, por el momento no estoy viendo nada bueno, ok, aquí dan un pantalón en modo gratis, bueno, un short, ah, es un cinturón, un cinturón del bañil, nada se cree, oh, ¿qué es esto?, guerrero del viento del oeste, oh, ok, muy bien, perfecto, ¿qué más tenemos?, tenemos, oh, ¿qué es esto?, tomar efectivo, acción, mío, mío, es todo mío, oh, es una acción, o sea, levanta, levanta el dinero, ¿por qué no lo puedo ver?, nivel 15 tenemos la granada, uy, está chida la granada de oro, nivel 17 tenemos los audífonos, ok, los auricurales, perfecto, nivel 20, pues el de la mujer, ok, ok, estoy viendo como que menos recompensas, este, en este, en este pase flex, ok, la pistola de oro, tomar efectivo de acción, pero es de hombre o es de mujer, pero yo creo que es diferente, no, ok, imágenes, nivel 30 nos dan el traje de vaquero, ok, perfecto, nivel 33 nos dan nuestra, nuestra papeleta de pintura, what the fuck, bueno, skin de arma, imágenes, ok, 38 nos dan un marco, nivel 40, oh, ¿qué es esto?, estallido real, máscara arrojadiza, a ver, está chida esta máscara, una skin de pintor, ok, seguimos viendo, ¿qué es esto?, acción con dinero, puedes hacer lo que quieras, oh, baño de efectivo, es eso de que cuando tiras el dinero por la pistola, va saliendo billetes, debería de ser ese, ¿no?, quiero suponer, ok, un paracaídas de inflable, ¿qué es esto?, de buena suerte, ok, bueno, no está tan chido, pero, está bueno, está bueno, ok, skins, oro, dan mucho oro por lo que veo, hay muchos tickets de CD Nova, así que vamos a seguir viendo, los lentes, aquí están los lentes de no sé qué sea eso, otro marco, otra acción de dinero, oh, interesante, esto sí está chido, el mala máscara destructor de oro, está chido, oh, nivel 60, oh, este también está chido, el paracaídas, eh, este me gustó, me gustó, está, está, está chido, ok, la mochila, esta mochila te da nivel 62, what the fuck, aquí te dan unos lentes, perfecto, oro, nivel 70, está raro ese paracaídas, ok, una pipa, eso está chido, eh, yo voy a ver 75, cristal de energía, máscara destructor, oh, este sí me gustó, eh, para que veas, ah, este ya lo había visto en una de las imágenes que subía a Creative Destruction, crece de moda Flexion, está chido este, qué más hay, nivel 82, accesorios ladrillo dorado, ¿en dónde va eso? ah, en la espalda, what? y el marco del nivel 86, tenemos esta también, qué billetes en la espalda, está chido también, que eres billetudo y al nivel 97 te dan más imágenes, al nivel 5 es lo que te dan, oh, una máscara de la escopeta, de la S, ¿cómo se llama esa? S, S, ¿qué? ¿sabes? qué mal, tradición de muerte exclusiva, S 18, 97, algo si se llama esta escopeta, pero está chida la skin, eh, así que bueno, vamos a ver qué misiones tenemos, inicia la sesión, pase Flex, y las primeras misiones de la semana es, posee 6 trajes probantes de regreso azul o superior, ya lo tenemos, posee 4 trajes probantes de regreso morado o superior, ya lo tenemos, posee 6 accesorios probantes de regreso azul o superior, ya lo tenemos, posee una acción de baile de regreso azul, ya lo tenemos, y dice, gasta 1500 diamantes en total durante la temporada, ok, eso pues con el tiempo, gasta 15.000 maneras de estrella en total durante la temporada, bueno, cuando salgan más bailes, los compararemos, gasta 150.000 de oro en total durante la temporada, bueno, yo creo que vendrá, tendremos que hacer un nuevo video tratando de sacar el traje del panda protector, y posee 4 accesorios probantes de regreso morado o superior, bueno, tenemos que comprarlos, así que bueno, vamos a recoger nuestras recompensas de acá, tenemos experiencia, tenemos este, vamos a agarrar este también, acá, este también, y este, y subimos de nivel nuevamente, oh, tenemos un nuevo marco ya, confirmamos y lo damos para atrás, somos nivel 9 de esta temporada, y bueno, ¿qué más hay de nuevo? A ver, misiones diarias, ok, ya cambiaron de edad, confirmamos, o medalla, ok, dice, nuevo año nuevo, yo, nuevo año nuevo, saco una foto de tu fortuna de año nuevo, ok, registro de DJ, programa de creador de contenido, hora de registro, ok, mover el escrito, bueno, ya estaba, ya estaba, registro de DJ, ok, bueno, ya veremos eso después en el stream, a ver cómo es, paquetes, a ver, paquetes, queden nuevos en el paquete, nada nuevo, están los de navidad todavía, traje, están los nuevos trajes que acaban de meter, pintura y todo, que están en el placer flex, aspectos están, uy, recomendado, eso dijeron que las cosas nuevas recomendadas iban a estar al principio de la tienda, con la nueva etiqueta nueva o recomendada, por ejemplo, este, 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 y como podemos ver, oh, esto está increíble, y como podemos ver, ha desaparecido como, recuerdan que cuando elegías a un, un skin de arma o un traje, te aparecía aquí al lado, cuánto valía de, de traje, ¿no? Ahora ya no, ya no aparece nada de eso, acciones, eh, no hay nuevas acciones, ¿verdad? No, hay nuevas acciones, graffiti, postre en esto de acá, así que, bueno, vamos para atrás, vamos al depósito, a ver qué es lo que nos dieron nuevo, traje, tenemos este nuevo, vamos a ponerlo, oh, que sexy, nena, vamos a usarlo, manual, arma de corte, una espada poderosa y peligrosa, vamos a usar esta espada, y de máscara, ¿de máscara que tenemos nuevo? ¿Qué más tenemos? Oh, transmisión, oh, tengo este nuevo, así es cierto, uh, el por valer, es divino, ay, es divino, Soy divino, biches ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, cambiaron los botones Nuevo clásico, no regresó El clásico antiguo Yo creo que Creative Instruction vio que Todavía se podía sostener Con el nuevo clásico, no con el clásico ¿Clásico? El viejo Así que bueno, tenemos el modo medallas y tenemos El nuevo clásico Perfecto ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos los diamantes todavía, tenemos para reclamar Nuestras cosas Oh mira, te dan también tickets diarios Y te dan Acá también tickets diarios, bueno, eso lo voy a comprar mañana Y acá pues seguimos teniendo Los descuentos diarios Y la oferta semanal que también la tenemos que comprar Hoy de hecho este no lo he comprado, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, hoy lo podemos comprar Más tarde Vamos a iniciar la sesión por acá, solicitar la lista Vamos a aceptarlo, y bueno, ¿qué más Tenemos de nuevo? Vamos a ver el mensaje que nos dieron Estimamos explorador, la creación de esta semana Ya está disponible con un montón de contenido nuevo, no te la pierdas Ahí inicia el juego Ahora Adjuntamos algunas recompensas, mil de oro Bueno, eso siempre te lo van a dar Y vamos a ver qué tenemos por acá Reclamar oro Reclamamos todo Nos dan una misión, según yo, acá Sí Y bueno Por el momento lo único que estoy viendo nuevo Aquí en el menú Vamos a ver en las partidas Qué es lo que hay de nuevo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a empezar un nuevo clásico A ver qué es lo que nos encontramos En las partidas Y para ver la espada Este video va a ser un poquito largo Así que Vamos a ver Vamos a ver qué creo que hay ¡Oh! ¡Vean eso! ¡La espada! ¡Oh! ¡Es increíble! Ok, ahorita no la veo bien Porque se está Lagueando Obviamente en la primera partida del día Pero ¡Oh! ¡La espada es increíble! Ok, 6 segundos No importa Ok, y vemos que también Desaparecieron las Las cosas Oye, ¿cómo es el taxi? ¿Es de oro? ¿Soy yo o el taxi se ve un poco más brillante? Bueno, vamos a ver Vamos a quedar en algún lugar A un lugar tranquilo como este ¡Vámonos! No sé si alguien está cayendo Detrás de mí No, no hay nadie ¡Ah! ¡Los cofres de oro! ¡What the fuck! Por cierto, sigo pensando No sé si recuerdan Que también les había comentado ¡Oh! Ok, muerto ¡Ah! ¡Me caí! ¡Oh! ¡La espada está increíble! No la puedo superar Y ponemos acá Este acá Este por acá Perfecto Y bueno ¿Se acuerdan que les había comentado? ¡Oh! No puedo superar la espada ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya hay este! ¿Qué? ¿Dulces regados por el mapa? Está bien Les había comentado Que iba a haber un personaje En el mapa Que iban a dar Iba a dar como que un ¿Cómo se llama? Te iba a mostrar en el mapa Donde había Un tesoro Con oro ¿No? Por el momento No nos ha dicho nada Sobre eso En el juego No sé si lo van a meter después Pero O si por casualidad Te lo tengo que encontrar En el mapa No sé exactamente Cómo funciona Esa parte ¡Oh my God! ¿En serio? ¿Creative Destruction? Te has ganado Un like Con esta nueva Con esta nueva espada A ver ¿Qué tenemos de nuevo por acá? Escudo Que lo acaban de mejorar Se supone Y artilugia No hay nada nuevo A ver Aquí tenemos ¡Oh! El oso también es de oro O sea Todo es de oro Por lo que veo ¿Qué hay aquí? Ok Una UCI Vamos a subir De hecho La UCI La podemos tomar Están chidos Los nuevos compres de oro Me gustaron Vamos a agarrar Vamos a agarrar esto Y yo creo que La UCI Vamos a poner En vez de la Acá No me ha hecho ¿Ya sí quieren que regrese Al destructor? Yo ¡Por favor! Adiós destructor En este juego Para mí Bueno Realmente no Porque hay skins chidas Y yo creo que por eso La metieron La skin Para que No dejaron de usarlo Pero ¿Pero qué les iba a decir? Pero El 30 de diciembre También viene Lo que es Los martillos El martillo de guitarra Y un martillo No sé qué otra cosa Le van a meter Esto va a ser increíble O sea Ya no necesitan Destructor Para mí Aunque hay skins Yo creo que la voy a usar Un día Nada más Para mostrársela Y me regreso A la espada O al martillo Depende como sea Es que realmente Me acabo de traumar Con esto Ahora sí que Con esta temporada Es para bien ¿Por qué? Porque terminando Este año Según yo Al siguiente año Ya va a haber nuevos bailes Porque está todavía El evento Por eso no hubo bailes Ahorita Todavía está en progreso El evento De De mueve el esqueleto Para escoger Los mejores bailes Y hacerlos en el juego Y no es como que Ay sí De hoy para mañana Ya tenemos los nuevos bailes Ya están hechos No Digo Ya deberían De tener algunos ¿No? Elegidos Pero bueno Cada quien Qué mal tino Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando Con esta nueva actualización? Por amor de Dios ¿Por qué de repente Suena lo de Lo de Lo de la espalda La espalda Lo de la espada Ok El círculo Ya se hizo más chico Cuando termine De cerrar este círculo Voy a aventar Las El ataque aéreo Oh Y si Y si ven abajo En arriba Donde está Donde tengo el 7 El ataque aéreo Ya no aparece el destructor O sea La sombra del destructor Ya aparece Lo que es el martillo Aquí me está disparando Ok Y Para parecer Legendario Ok Yo creo que voy Por de aquel lado Quedamos 10 jugadores Nada más A ver Déjame escondo Déjame acomodo Para poder ganar Esta partida Ahí voy nuevo Que alguien venía Volando Ya lo vi Adiós Por favor Chavo Uh Escar Escar Legendario Gracias What Típico lagazo Oh ya Vaya Bueno Me mato bien Me mato bien No importa Ok Ok Quedamos en noveno Subimos ¿En qué lugar estoy? En 87 7.836 7.836 Vamos a ver Que tenemos por acá Misiones Tenemos misiones cumplidas Perfecto Así que bueno gente Vuestra la primera impresión La verdad Me gustó mucho La actualización Las recompensas Del pase flex Bueno Los tickets Ya veré Que es Realmente No es que me haya gustado Mucho los Este Los ¿Cómo se llama? Ah No me acuerdo ¿Cómo se llama? Los regalos quedan Pues ¿Qué dice? El pete extra Se puede usar Para abrir cofres de temporada Cuando el nivel De pase está al máximo Oh Ok Ok O sea Cuando completes Este Tu Pase de temporada Y Y tienes más experiencia Todavía Puedes intercambiarlo Por cofres Y te puede salir Todo esto Te puede salir O sea Toda esa la suerte aquí Pero bueno Muchas gracias por verme gente Dale a medirte arriba Si te gustó Compártelo con tus amigos Y Suscríbete al canal Para no apartar De ninguna actividad Y yo soy Parox Muchas gracias por verme Y vamos para la otra Adiós Yeah